Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDominium desde Bastión Vamos a continuar por aquí, vamos a ver lo del gramófono que lo cogí en la última partida Una canción puede darle la vuelta a las cosas No sé exactamente a qué se refiere Me vas a poner música y me vas a dar el copyright ¿Es eso lo que querías transmitirme? Vale, tema de armas las tengo que cambiar, ¿vale? Porque en el último me fui con estas dos El mortero me lo voy a llevar, ¿vale? Porque el mortero me ha molado mucho Pero nos vamos a llevar el martillo Porque el martillo es pago, ¿vale? Es de pago Así que vamos con el martillo Que me mola Vale, otra por aquí Vamos Lo mismo que antes me bloqueaban más o menos de dos destinos en dos destinos Ahora ya va de uno en uno Entonces me imagino que a partir de aquí va a ser esto más lentito Seilondia No dice Caelondia, ni nada por el estilo Dice Seilondia Ok Esa es como la misión esa Rompelo todo Hostia, agujeros Joder, empezamos bien Gracias Gracias ¿Qué es eso, tío? Parece un dodo Hola pájaro ¿Te ayudo? Ostras El pájaro ese como que lanza cosas A tomar viento Venga Rompamos esto Aquello Vale, el mortero está roto No, lo siguiente Se ha roto No, lo siguiente De verdad Me encanta Mete casi 100 de daño Es que es una burrada Ah, ese amigo Es amigo Ok, vale, vale, vale Que aparece con Las típicas señas de Los enamorados ¿Le daré? Sí Vale ¿Esto qué es? Interruptor Me funde Me he quedado Fuera de la De la protección Que quería haberlo lanzado Desde atrás En este polvo No, 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 no No, amigo Not today ¿Le daré? Claro que le doy Si es el puto amo El mortero este No le va a dar Venga, hombre No, no No A ver Tío Me quita Me quita muchísimo Vale Ya está Interruptor A tomar viento Madre mía Qué forma más clara Es decirle que no lo quiero por aquí Venga, ven, ven ¿Y ahora qué? ¿Por dónde hay que seguir? ¿Por aquí? Ahí tendría que poder llegar Venga, ven Venga, ven Venga, fuera Vale, este es amigo Vale, podemos dar Vale, y aquel de allí hay que darle también No lo liberes, amigo Que ya me encargo yo de él Vale, perfecto Oh, hemos subido de nivel Maravilloso Maravilloso ¿Cómo? ¿Qué hace, primo? Me ha atacado Se ha puesto nerviosito Que injusto Dejando el cajero libre de los peces Se resulta que era un problema A ver ¿Dónde está el pájaro? Está ahí Vale, uno de los pájaros Me lo debería haber quitado No, no me lo he quitado todavía O sea, como aguanta, ¿no? El pajarraco Vale Y el otro está aquí detrás Vale Venga, curita Cogemos la otra Correctísimo A ver, por aquí podemos ir Hacia algún lado Hola, amigo Todo lo tuyo, ¿vale? Yo como si no estuviera aquí ¿Por qué no ha disparado? Pregunta Vale, perfecto Ya está Arsenal No me interesa Vamos a intentar ponernos Aquí detrás Vale Eso se me ha ido muy largo Vale Perfecto Como esto no lo pueden romper Lo puedo poner aquí detrás Tranquilamente Me gustaría saber De dónde salen esas Creo que son fijas, ¿eh? Vale Una por ahí Otra por ahí Perfecto Ya está Ahora le damos a A los interruptores Varios Vamos a coger primero Por aquí Estas cosas Esta se me la cojo Regenero Lo cual me parece Muy correcto Pues el caso Le da por regenerar Sabéis Las rocas Todas poligas A una máquina Las más grandes Sabes como co-ops Vale Fuera No me hacía falta No me hacía falta La verdad Y me queda Trancado en una piedra Me cago en todo Qué rabia Cuando me pasan Esas cosas A ver Aquí hay otra planta Pon Maravilloso Tío Otra por aquí Venga Interruptor ahí Esto no está Esto no está para pasar ¿Verdad? Fuera Quita Que me vas a romper eso Venga Ahí Tracata Otra por aquí Tracata Otra por aquí La verdad que no la estamos jugando Poco en esta O sea Vamos un poco De la distancia Y tal Pero vamos Es que está Super chetada El arma esta Vale Nada que coger por aquí Podemos continuar ¿Esto qué pasa? Que se une ¿No? Uno con otro Ya está A tomar viento Oh Qué bien tíos Me dan por aquí Un montonazo de cositas Fuera Y fuera Me he ido dejando Por ahí Interruptores Sin darles Porque No estaba seguro De si es necesario Darle a todos Los interruptores ¿Sabéis? Los ratos No es la peor En el coche Yuuu Esa honor Va a ir a un beast Que tomamos el colon Sir Lunky Pues el Sir Lunky Este es un poco Como Un poco como Un poco como Lo de la reina Ana esa Dios No, no, no ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, socio? Vale Acúrate Estoy muy de acuerdo En esa decisión Vale Venga Quietos No me empecé Oh, tío Que no me empiecen a disparar También las plantitas Coño Que entonces esto Se pone el triple Complicado Venga Pues ya lo que me quedaba Con plantas también ¿Y qué más? Venga, ahí Ahí lo tengo ¿Muerte por bug? Vamos a dispararle Justo detrás Ahí estamos Muerte por bug Maravilloso Me parece muy correcto Vale La planta esa Desapareció ¿Verdad? La planta Esa ¿Qué es lo que se llama? Dice Zulf, eres un guarro Me dejaste aquello reventado Ahora no vengas a advertirme Chulo mierda Porque lo harán mis paisanos No puedo disparar, eh, ojo Ah, vale, porque ya hemos terminado, ¿no? O sea, que están atacando el bastión Los amigos de Zulf Los Ura Diga lo que quieras sobre Zulf Pero es un hombre de su palabra Estos son Uras Los países no tienen mucho cuidado Por las plazas, pero Venga, ven, ven Vale, perfecto Zulf les ha mostrado el camino aquí Y aquí ellos vinieron Para tomar el revento Ah, amigo, vale, lo que está saliendo ahí Son de la... Del monumento ese que tenemos Que tenemos como misiones Van apareciendo ahí Muerto, ¿no? Vale, perfecto Es fácil matarlos, eh Aquí me deberían de tirar algo, ¿verdad? No Ratas Darme dineros Aguento ¿Cómo se atreven a cerrarme a mí la puerta? Oh, guitarra arpa Me parece bien Esto si le doy ¿Caen? Caen frutos esos Que esos curan Pero no, no caen Hacia este lado a lo mejor Maravilloso 1067 No es que sea mucho, eh Pero Skyway Uno menos El torillo está echándonos una mano, eh Oh, baby Pecker No lo hace Acuérdate, amigo Que te están dando Pa... Los restos Vale Venga, vuelve Vuelve Si lo está deseando Vale, cada uno de estos me da Me da una botellita de vida, eh Así que ni tan mal ¿Ahora para dónde? ¿Por aquí? ¿Cómo llegamos ahí? A ver si se quita ¿Esto se puede romper o algo? De alguna manera Él envía a esos Ura Y El problema es No importa Zulf's plan funcionó Vale, me han dado otro logro A ver si la luz se desplazó ¿Por qué? 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 Solo Zulf knew the whole story Macho, que este es el único sitio Medio entero que queda Este es el único sitio Entero que queda Macho Y cada vez lo tienen más destruido 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 Todo que necesitamos Es un último chard Vamos a reclamar las recompensas Por cierto Mira, mira, mira Mira todo lo que hemos conseguido Ahora me lo han dado por fin esto Me mola lo de que suena Vale, perfecto Pues ya está Vamos bien, vamos bien Hostia, nos acabamos de sacar 7500 así A base de logros, eh Que no es ninguna broma Vale, vamos a meter una Entonces al Los ataques ignoran armadura Los ataques pueden aturdir Que ignoren armadura Cuanto más tocho mejor El ataque Algo áspero Para el mortero El mortero, algo quemado Vamos a meterle aquí Una mejora al mortero 25% de radiación 25% de velocidad de recarga Me voy a quedar con la de recarga ¿Vale? Porque es un poquito lento El arma Así que vamos a metérsela en recarga Me parece muy correcto Y ahora vamos a ponernos Una Una botellita más De la destilería Porque nos han dado Mirad, hasta level 10 Ponían hasta level 5 O sea que me imagino Que si mejoramos la La sala no para dar Eh Lo que son logros Hasta level 10 A ver 100% de daños críticos 10% de golpe crítico Sidra al aspirante Yo creo que casi Que la sidra al aspirante Va a ser lo mejor Bueno El vino El vino de la vida este El vino de la vida este tan rico Dicen que ha traído A la puerta de la puerta Para un último gusto ¿Qué pensamos? Deberían haberla Hacenlo de vuelta A su hogar Vale ¿Y esto por qué me aparece? Ah bueno Porque hay nuevos objetos Claro Podríamos comprar Mejoras Aquí directamente O sea que tampoco Tampoco es Tontería A ver ¿Qué han metido Por aquí nuevo? Recupera salud Contraataque Con el Con el escudo Cabeza de trozo Ah Este está muy bien Tío Puedo regenerar vida Cada vez que hago Un contraataque Me lo quedo Vaya pero del todo Que me lo quedo Ahora lo vamos a equipar Ese antes que el otro Y de aquí De aquí nada Porque sería intentar Aplicar el algo pesado Pero no hay No hay de momento Nada Para eso Vaya pero del tirón Que nos vamos a poner Esa Esa botellita Entonces Aguamiel reparadora Aquí está Perfecto Con esto entonces Cada vez que hagamos Un contraataque Regeneramos vida Así no tenemos que estar Tan pendientes de las botellas Vale mirad Por donde vamos Esto es el campo De pruebas Aquí Ya estamos en esta zona Aquí Fijaos que cada vez Están las pantallas Más cerquitas O por lo menos Da un poco esa sensación Es como que el camino Ha venido por aquí Por el Tiki 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 ¿Sabéis? Y ahora ya estamos aquí Tiene que quedar todavía Un trecho Por lo menos Que queden Diez pantallas Unos cinco capitulillos Calculo yo Unos cinco capitulillos Calculo yo Bueno regenero un poco De vida No pero Joder macho Me pegan bastante Basto Más dos de vida Bueno Mientras que me vayan tirando Botelitas de vida No está mal ¿Sabes? Porque desde luego Lo que es el contraataque Tampoco es que sea la leche Oh Papá Dame de tus ricos manjares Venga La canción O sea Lo que es la banda sonora ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Día dos tarde Día dos tarde No queríamos ir a la guerra De nuevo Queríamos regalarlo Ay perfecto Vale 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 Es como que Estamos haciendo un diario ¿No? El diario de Patricia Pero en versión monstruos Bueno la verdad Que el diario de Patricia Estaba lleno de monstruos No es por nada Ay Hay ramucos de estos No lo veía Esa me la he comido No me sea falso Eso te ha dado No me jodas Ay perfecto Nos ponemos a muchos de ustedes contra ese problema Los científicos Los soldados Los espinos Los espinos Los espinos Los espinos Y los espinos Los espinos Los espinos La ciudad es mucho más allá de la ciudad, hemos viajado más allá de lo que los niños están ahora mismo. Me imagino que los grandes serán de 100 o algo así, los... Venga, a ver. Ahí estamos, perfecto. Me concentro, ¿eh? Me concentro de vez en cuando. Es lo que tiene. Quiero hacerlo bien, meterle justo el contraataque en el momento. Vale, ese me lo he comido. ¡Que te calles! Te quitan un huevo de vida, ¿eh? Por cierto. No sé si lo habéis notado ya. Pero joder, joder. Entonces esto se supone que es la ciudad de los Ura, en principio, ¿no? La mayoría de nuestros esfuerzos no tenían fruta. Vale, perfecto. Aguantando con el escudo se hace fácil, ¿eh? No... No tienen una mecánica súper compleja. De hecho, me resultó bastante más complicado. Los bichos toro esos... Pero no venía con la gente... ¡Ah! Ya está, esto. Fácil, ¿eh, amigos? Fácil. Ya está. Ya está. No pasa nada porque voy cogiendo Tónicos de vida para aburrir A ver, se supone que esta zona Tiene que ser muy de curarse, me imagino Viendo lo que hay Que están repartiendo Lo que no está escrito Vale, momento barcaza Esta zona sí que se nos puede hacer compleja No puedo moverme Voy a quitar por si acaso me dirán algo Pero que parece que no Que parece que hoy no es el día ¿Sabéis? Oh, que hay aquí un tío Ya no, hasta luego Entonces se supone que los URA Como que, según esto vivían En el suelo, ¿no? Vale Que gratuito ese daño, ¿no? Que gratuito Que rabia me dan cuando me hacen esas cosas A ver, esto Es hacia acá Si parece, ¿no? Vamos a mirar entonces aquí abajo ¿Nada? ¿En serio? Que ratas, ¿no? Yo pensaba que me iban a dar ahí algo Esta descubrimiento Nunca hubiera sido usado Dicen Excepto como un último resorte Ya está Pues me han quitado bastante más vida De lo que yo esperaba No es por nada ¡Pum! Ya está Y se acabó la broma Vale Un poquito de vida Maravilloso Vamos a venir por aquí ¡Pum! Muérete No me hace falta Pero lo cogemos Voy con el escudito Por si acaso Porque le tengo un poquito De pánico A todo esto que hay por aquí ¡Adiós! Era más cortito Lo que quería Ahí, perfecto Perfecto ¡Buah! Estos cambios de escena, tío Me están llevando Por la locura Es como que estamos subiendo Por una especie de montaña O algo así Que por cierto Me estoy inflando Ahora mismo A recoger cosas ¿Ha dicho Magikarp? ¿Ha dicho Magikarp? Espero que no haya dicho Magikarp Me ha dado toda la sensación Y digo No jodas Me saco un Bulbasaur Ahora mismo Nos hacemos un combate Pokémon Aquí en lo alto de la montaña Tú sacas a tus Pokémon tierra Y yo saco A mis Pokémon de agua Y vamos a ver Quien es más fuerte Venga, que te calles Seguimos Pero recuerda La bastión Puede fixar Todo Solo necesitamos Ese shard Venga, vamos a por el shard ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué haces, primo? Otro daño de gratis Tío ¡Qué rabia! Que te calles Tío, es que Te lo sacan ahí al lado Te dejan en el suelo Y de pronto Zasca De gratis Completamente el daño Vale, fragmental ¿Qué me estás contando? Tío, es que Tío, es que No exactamente He estado capaz de colaborar En esa frente No, 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 no No, no, no Vale Está ahí el pajarico ¿Eh? Vale Otro más Ya está Perfecto Vale Pero el tiarraco ese Me ha pegado un viaje Que me ha dejado Que me ha dejado fino ¿Eh? Fino Filipino No sé si lo habéis visto Pero vamos Que nos hemos hecho esta zona A tope de Powerful ¿Eh? No sé Ha sido fácil Es verdad La tía no estaba Mmm Ben era el padre de Zia Madre mía Esto está en la mierda Ah, no Tengo fragmentos Es verdad Es verdad Es verdad Vale Pues lo voy a dejar por aquí 30 minutitos Dos pantallas Vamos a buen ritmo Eh Nos vemos en el próximo episodio Y ya sabéis chicos Si podéis Un buen like ahí Lo compartís con vuestros colegas Etcétera Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao